Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde qué lugar del mundo entero nos están visitando, soy Muke y hoy les voy a enseñar cómo hacer más de 2000 de daño con MONT ¿Y por qué voy a hacer esto? Es porque hay una misión muy especial que es parte de ETRA, de Misión X de Entrenamiento, la segunda la cual te pide todos estos objetivos que los cumplas al mismo tiempo uno de ellos es más de 2000 daño, ojo, en un único ataque y si no haces esto, no vas a poder completar todos los objetivos a la vez entonces mucha gente está teniendo problemas, dificultades para hacer tanto daño y yo les voy a mostrar, les voy a decir unas estrategias para que lo puedan lograr con MONT un personaje que todo el mundo tiene ok, primero ponemos a MONT y yo le he puesto algo muy especial yo he estado jugando con las cartas de visión y le he puesto la carta de visión que más ataque le va a dar a MONT en este caso es Castillo de Horn, normalmente lo usa Mistern para esta estrategia se le ha pasado a MONT, ¿por qué? porque mide el ataque que tiene, más 83 normalmente esta es la que usa MONT, más 28 pero esta le va a dar más 83 de ataque y aparte para MONT le va a aumentar 27% más de ataque o sea que esta carta de visión te recontra sube el ataque y luego le he puesto un Esper que tenga afinidad obviamente lo más alto posible, en este caso tiene 100% de afinidad para que todo ese ataque de más 53 pase a MONT o sea, de todos mis Espers es el que tiene más ataque entonces elijo el que tiene más ataque y obviamente la resonancia alta con el personaje, con MONT y ya está luego he puesto Stern porque Stern también usa ataques con espada entonces puedo encadenar un combo para que lo termine MONT ok, con Stern y Stern he puesto una carta de visión que aumenta en la habilidad de grupo más ataque le podría poner esta pero voy a poner Ifrit que normalmente no la uso porque me da 18% a cambio esta me da 15 le he puesto 18% eso ya aumenta el ataque de MONT luego he puesto esta carta de visión órdenes secretas la cual me da ataque de corte más 11 en grupo y he puesto también a Cactilio porque me da tasa de crítico más 4 por si es que sale un crítico para MONT y finalmente esta carta para que el tiempo de lanzamiento se reduzca a 25 porque recuerden que un objetivo es matar a todos si yo estoy llevando a MAGOS entonces para que termine más rápido su trabajo entonces veamos habilidades ataque 18% esto lo sube en el ataque ataque de corte más 11 le sube tasa de crítico también sube más el daño entonces ya tenemos varias cartas de visión que van a ayudar a MONT y acuérdense el esper luego voy a hacer un cambio acá y es de que en el primer slot voy a poner a FINA porque en realidad FINA lo que va a hacer es simplemente bufear a MONT cuando sea el momento entonces ya está ordenada mi formación vamos a la acción entonces como un objetivo es matar a todos y estos son fuertes estas calaveras son fuertes primero me voy a encargar de matar absolutamente a todo el mundo entonces ahí está FINA que es la más débil está por así decirlo protegida y lo que yo voy a hacer es comenzar a matar a todos y voy a dejar solamente a uno vivo para que con él pueda hacer 2000 de daño entonces quiero que vean algo de todas las calaveras hay diferentes colores los verdes esqueleto maldito tiene 824 de vida es muy importante saber la vida de los esqueletos normales 580 de vida o sea que son los más débiles y de los rojos 2734 hueso rojo entonces yo voy a hacer esta estrategia de más daño con los huesos rojos porque va a aguantar más los golpes para hacer las cadenas una vez hecho esto vamos a matar a todo el mundo entonces acá viene mi personaje yo quiero matarlo lo más pronto posible de una vez tiro ulti acá ya está quedó uno vivo ahí perfecto viene Stola voy a dejar como elijo uno rojo vivo yo creo que de todos esta de acá va a ser mi víctima está posicionado en un buen lugar o quizás esta de acá veamos como va la batalla entonces vamos con Stola vamos a hacer ensuciar daña 3 perfecto en área casilla listo entonces vamos a atacar a ellos ojo que con cualquiera de estas habilidades de mod lo voy a hacer y recuerden que es limitado por ejemplo golpe de entumecedor tiene 3 de 3 nada más entonces voy a usarlo con este porque quiero como les dije matar lo más pronto posible yo sé que su mod no hace tanto daño como el mío pero ahora les voy a mostrar como hacer más daño aún ok entonces ahí ojo con ella miren esto ánimo que hace ánimo aumenta la fe el ataque y la magia durante 3 turnos entonces tengo solamente para hacer 3 ese ánimo lo voy a hacer con Stola para que ella vaya matando a todos ojo que esto lo que quiero bufear es a mod pero como tengo 3 veces voy a aprovechar acá entonces vamos con Stola y quiero ir matando a ellos uno por uno para que no quede nadie viva recuerden que quiero matar a todos primero entonces ella como que se va corriendo por así decirlo un poco de los rojos que son los más fuertes y voy matándolos listo uno por uno van cayendo demórense los que se tengan que morar ustedes vamos a ver acá vamos a hacer ensuciar nuevamente aunque va a dañar ahí veamos el turno si voy a usar a ver piro de vástago mandaría acá vamos a darle a esta de acá listo entonces vamos con nuevamente con mount vamos a hacer un ataque normal casi lo mató también y este rojo sé que lo voy a dejar vivo porque para que más acercan mont esa es mi víctima por mientras voy a matar a todos y defender a los más debiles como Stola que está a punto de estirar la pata ok vamos ahí perfecto puñetazo listo vamos a ver si es que a ver que podría hacer curar claro voy a curar ella para que no muera es bueno llevar a un support que cure justamente por esta razón para que sus unidades no mueran y voy a usar un shuriken para que de una vez matar a uno más bueno es un poco recio estos rojos listo está y le tocó inútil eso sí es mala suerte pero bueno vamos a esperar que se le pase inútil por mientras vamos matando a todos listo cura para que no muera Stola yo creo que va a matar a este o a este vamos a matar a este ya está estamos por matar a todos bueno mont no puede hacer nada entre comillas como que que corra se ponga ahí bueno debí voltearlo para que no reciba tanto daño aunque mi mont es bien fuerte así que no hay ningún problema va a resistir todos los golpes y veamos acá hay calaveras si hay una pero lo va a matar ella entonces estén que se vaya acercando para matar a esos dos que están ahí bien dentro de ella voy a usar una habilidad que no es tan fuerte que se llama hielo aunque no no lo mata puede tener que usar ruina porque los rojos son los más fuertes listo ok vamos a tratarnos con fina vamos a tratarlos con estola ya le dimos ahí ruina perfecto están casi todos muertos faltan estos dos nada más otra vez le doy inútil vamos a tener que esperar un par de turnos más como le dije va a estar como que corriendo entre comillas voy a acercarme más a stern para que stern lo salve me voy acercando por acá listo esta es mi víctima así que no lo voy a no lo voy a dañar a él no lo voy a dañar lo que quiero saber es que si shuriken llega a este listo uno menos solamente faltaría matar a uno listo entonces tenemos el camino libre aquí está vampiro ese rojo que se distraiga ahí yo creo que a ver acá simplemente que espere fina acércate porque tú vas a bufear a mont listo ella también que se acerque un poco y que haga a ver vigorizar esto aumenta la agilidad que es para que vengan más rápido los turnos de de mont que como tengo mucho pete voy a tratar de hacer algo divertido y transformarlo en rana falla muchas veces voy a recoger este cristal con mont y como le dije haga que termine ese debuff para que pueda atacar de mala suerte justo el toquad entonces vamos con stern y matamos al penúltimo para que solamente quede la víctima ok ahora si ya nadie nos puede matar entre comillas es más hasta voy a recoger este cristal para curar a mi uy no que no pueden pasar ahí bueno voy a acercarme un poco más aunque no tanto ahí porque a ver que habilidad tiene esto que puede ayudar en realidad no tiene ninguna habilidad que puede ayudar así que mejor me voy y nuevamente no sé por qué no funciona esta habilidad ah me estoy confundiendo manipulación etérea ahora si y como recién he sacado la otra habilidad y manipulación etérea siempre estaba en slot 1 me estaba confundiendo por eso listo entonces recupero un poco de vida por si acaso y aparte estoy formando pdp y ahora si tengo que esperar a que mount se le vaya ese debuff y por mientras voy acercando a ella que va a usar ánimo sobre mount ok está cerca perfecto pero todavía no hasta que como le dije se libere vamos a ver si es que funciona rana que es algo bien gracioso y de paso que hacemos que no ataque el enemigo todavía no estamos al alcance acá tampoco cierto a ver rana tampoco ya vamos a esperar listo entonces mount que se ponga ahí en acción está justo donde debe estar y también estern al costado perfecto ya están dos al costado ella lo voy a dejar acá y ya se le salió y este men ataca al más débil siempre bueno listo vamos a ver acá vamos a ponerle rana para que ya no esté molestando mucho ponemos uno ahí basta que mount esté al otro lado y ya lo acorralamos ya no se pone en ningún lado y no lo voy a tocar aún porque quiero que el turno de mount venga más rápido para que eso suceda para que le toque el turno más rápido cuando tú mueres tu personaje mueres tu personaje un rato le voy a ver ánimo a mount como le dije para que le suba su ataque cuando tú mueres tu personaje y no realizas alguna habilidad tu turno viene más rápido ok y aquí lo que vamos a hacer es simplemente esperar un poco más lejos vamos a esperar nada más transformamos en una rana ojo que no es necesario pero quería hacer el video más divertido y bueno ok lo que vamos a hacer es una cadena para esto mi ester como está tan fuerte le quita más de la mitad de la vida y ojalá que no salga un crítico pero es algo que si o si tenemos que hacer un ataque de él para que el siguiente ataque dañe más entonces lo que yo voy a poner acá es vigorizar que es aumentar la agilidad para que el turno llegue más rápido de mount ok listo entonces ya hice todo ya he buffeado vencé es porque se desencae en un combo y acá hay muchas maneras de hacer más de 2000 daños uno podría ser con tu spare inclusive si es que está leveleado otro es que uses tu ulti la cruz del destino PA49 necesito o sea tendría que hacer un montón de PT de acá para que suba y es lo que voy a hacer voy a aumentar el ataque con mi habilidad y voy a seguir esperando el turno como es una rana no me va a poder hacer nada casi simplemente espero ella también ya hizo ánimo pero nuevamente le voy a dar ánimo a mount para que suba más el ataque y aquí simplemente voy a estar esperando con Esther no hay ninguna habilidad que pueda beneficiar a mount en su ataque final listo nuevamente le subí el ataque ya le había subido el ataque previamente y ahora sí mil el turno de mount tenemos varias habilidades puede ser hoja asesina hoja asesina le va a quitar 4591 puede ser golpe entumecedor 4200 pedra mira cuando me quita 81 entonces bueno de esta manera como le dije haciendo ese combo golpe entumecedor es una habilidad que todo el mundo tiene así que voy a usar esta 4200 obviamente su mount no está tan leveleado como el mío pero seguramente por lo menos va a quitar más de 2000 el mío va a quitar 4200 pero les aseguro que el suyo con todas las estrategias tips que les he dado por lo menos va a quitar más de 2000 así que le damos confirmar y pobre ranita chao ranita como madre la ramita y de esta manera señoras y señores podemos hacer más de 2000 de daño con mount y que ningún otro personaje muera haciendo esta misión así que disfruten su fragmento de arcoiris quiero mandar un saludo muy especial a melissa que es la que me dio la idea de este video un saludo melissa y un saludo a todo el gremio knight of the round los dos que estamos ganando todas las batallas así que un abrazo éxitos y si esta guía o esta estrategia te gustó dale un me gusta compártela y nos vemos en el siguiente video chao chao